También, un saludo, ministro. Saludo, buenas. ¿Cómo está usted, ministro? ¿Cómo se siente? Ministro, el caso de COVID, ministro, avanza considerablemente. Se espera la teoría que habrá nuevas medidas, pero más medidas drásticas. Nosotros pretendemos, por favor, no acerquen los micrófonos, ministro. Nosotros pretendemos y estamos trabajando para darle respuesta al COVID lo antes posible. Todos los trabajos que se han estado haciendo en las últimas semanas han sido en base a eso. Y pienso que en dos o tres semanas van a tener resultados mucho más favorables que los que hay ahora. Hay reportes de que los rusos han probado con éxito una vacuna. ¿Contemplan ustedes aplicar alguna en particular cuando asuman a partir del 16 de agosto? Todo lo que venga, que sea bueno para combatir el COVID, nosotros vamos a afrontarlo. Estamos en la disposición de buscar los recursos para ello. Doctor, ¿no es preocupante la cantidad de casos de COVID-19 y el incremento que han tenido los últimos días? Nos preocupa, pero nos preocupa también la mala educación de los ciudadanos que no se acogen a las medidas que se han propuesto por el gobierno. O sea, que van a tener que ser un poquito, parece más dura. Doctor, el próximo domingo el toque de queda concluye. Todavía no se sabe si el gobierno actual lo extendería por los cinco días más que le queda. ¿Ustedes entrarían en funcionamiento el próximo 16? Eso no puedo yo contestar. Sobre las medidas que se dio que van a ser establecidas, ¿cómo van a lograr que la población la acate entonces? ¿Cómo vamos a lograr que la población? Educándolos, insistiendo con la educación, la participación de la comunidad es importantísima. La participación de todos ustedes como medios de prensa es importantísima. Mascarillas completas, eso de estar tomando en la calle sin mascarilla, grupo de jóvenes como vi yo ayer en la calle no puede ser. Eso no puede seguir. Por ejemplo, los gimnasios están abiertos todavía. ¿Ustedes van a endurecer la medida, doctor? ¿Ustedes la van a endurecer luego del 16? Eso no lo puedo decir yo. Gracias, doctor. Deja los gimnasios quietos.